Come over. I really don't have time today. Come over now. Parece que estos días de cuarentena Mike ha estado escondido en su hermosa mansión de Las Vegas. Con todo el éxito que este hombre ha tenido a lo largo de los años ha podido hacerse de magníficas propiedades por todas partes. Echaremos un vistazo a algunos lugares donde ha vivido Mike como su mansión abandonada de Ohio que ahora es una iglesia, su lugar actual en Nevada y más. Incluso encontramos algunos de los listados. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es el house tour de Mike Tyson. Porque después del video de la lujosa vida que hice en Mike, les pregunté si querían ver las propiedades del boxeador y como muchos dijeron que sí, aquí tienen el video. Espero que les guste, si es así ya saben cómo pueden hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Mike Tyson es un ex boxeador profesional que compitió de 1985 a 2005. Reinó como el campeón mundial indiscutible de peso pesado desde 1987 hasta 1990 y fue el primer boxeador de peso pesado en ostentar los títulos de la AMB, CMB y FIB al mismo tiempo. Mike también tiene el récord como el boxeador más joven en ganar un título de peso pesado. Básicamente, el hombre es una leyenda. Mike ha estado boxeando durante décadas de forma intermitente. También durante décadas ha estado muy presente en los medios de comunicación ya sea por el tiempo que pasó en la cárcel años atrás o por el incidente de morder la oreja de su contrincante. Es conocido por su estilo de boxeo feroz e intimidante y su controvertido comportamiento dentro y fuera del ring. Independientemente de todo eso, Tyson todavía es considerado uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos. Con todo el éxito de Mike, se dice que habría acumulado más de 300 millones de dólares a lo largo de su carrera en el boxeo, pero terminó perdiéndolo todo. Forbes afirma que las ganancias totales de su carrera podrían haber sido tan altas como 685 millones en estos días, pero se declaró en bancarrota en 2003. En ese momento los medios informaron que tenía una deuda de alrededor de 23 millones de dólares. Desde 2020 el patrimonio neto de Mike es de sólo aproximadamente 3 millones de dólares, pero todavía vive en una mansión bastante bonita. Pero antes de entrar de lleno a esta nueva mansión, hablemos de su mansión abandonada en Ohio. Actualmente la residencia palaciega se ha convertido en una iglesia, pero en su mejor momento Mike la engalanó con candelabros y jaulas de tigre. Se encuentra en Southington, Ohio a unos 80 kilómetros de Cleveland, esencialmente en el medio de la nada. Este es un palacio en el que vivió desde la década de 1980 hasta que tuvo que ir a prisión. Debido a sus problemas financieros, en 1999 después de ir a la cárcel se vio obligado a vender su casa. El siguiente propietario de la casa fue un comerciante de televisión adinerado que también terminó yendo a la cárcel y nunca vivió ahí. Aunque el lugar cambió de manos un par de veces desde Tyson, se dice que la propiedad fue donada a The Living World Sanctuary e hicieron planes para convertir la antigua casa de fiestas en un templo y centro juvenil. Pero antes de que esta propiedad de 5.8 acres de tierra se convirtiera en un lugar de culto, alguna vez fue una casa bastante lujosa. Mike vivió y festejó en su mansión de Ohio durante bastantes años y en su interior tenía poco más de 1800 metros cuadrados con 5 recámaras y 7 baños, así como 55 metros cuadrados adicionales en el sótano. En la época de Mike la mansión incluía habitaciones lujosamente decoradas con candelabros de cristal en todas partes, una cocina completa al igual que una mini cocina y una piscina más grande que algunas casas. En los pisos algunas habitaciones tenían alfombras con estampado de cebra mientras que otras tenían alfombras rojas. La estructura era increíble, las habitaciones eran enormes y había un montón de luz que entraba por las ventanas. Sin mencionar que su mansión contaba con jaulas de tigre para sus tres tigres de bengala los cuales le costaron 70 mil dólares cada uno. Había una piscina cubierta con un bar de helados y un jacuzzi. También en la propiedad había una cancha de baloncesto la cual todavía está ahí. Aunque el boxeador vendió el lugar por poco más de un millón de dólares permaneció abandonado durante muchos años. Ahora en manos de la iglesia la piscina en ruinas en el interior se ha convertido en un santuario mientras que la sala de estar es un lugar de reunión. Desde entonces la vieja chimenea se ha convertido en una cascada interior mientras que el garage ahora es una guardería y salones de clase y las jaulas de acero donde Mike guardaba a sus tigres, bueno, ahora han sido desmanteladas. Ahora echemos un vistazo a otra mega mansión que Mike alguna vez llamó su hogar y que recientemente salió al mercado por 8.5 millones de dólares. Ubicada en Bethesda, Maryland, la casa era propiedad de Monica Turner, la ex esposa de Mike. La pareja compró el lugar juntos alrededor de 1995 y vivió ahí hasta la década de 2000. Esto según Turner, quien se quedó con la casa después del divorcio. La propiedad se encuentra a unos 30 minutos de Washington DC y tiene vistas al campo de golf Congressional Country Club. Se describe como un complejo cerrado ubicado en un callejón sin salida privado en el enclave residencial de The Greens, uno de los vecindarios más buscados del condado de Montgomery. Definitivamente es una casa de trofeo y el interior se extiende por 1.695 m2, con 7 recámaras y 11 baños. La casa fue construida en 1988 por Robert Zatner y desde entonces la señora Turner, quien es doctora, dijo que ha expandido la propiedad bastante a lo largo de los años y que incluso le agregó un lote adyacente y una extensión a la casa. Más allá de las puertas de entrada de la casa de Maryland hay una pista circular y un garage para tres automóviles. Las puertas de hierro y vidrio le dan la bienvenida a los invitados a un recibidor lleno de sol con techos de doble altura, ventanas de piso a techo y claraboyas. El interior, recientemente remodelado, incluye grandes áreas de entretenimiento, una escalera de caracol de tres pisos, cocina gourmet, sala de estar, comedor y una despensa enorme y completamente equipada. La señora Turner agregó tres pisos más y aumentó el tamaño de la mansión 370 m2 más. El último piso de la casa se convirtió en la lujosa suite principal con área de descanso, barco en fregadero, chimenea y terraza. Sin mencionar que el baño principal tiene una bañera y una ducha independiente. Otras características de la casa incluyen un ascensor que da servicio a los tres pisos. Una sala de juegos, una sala de música, un gimnasio y una biblioteca con paneles de madera de cerezo con bar y chimenea. Los espacios comunes continúan afuera y se siente como un resort de cinco estrellas con múltiples terrazas por todas partes. Esta mansión tiene varias áreas de recreación según el listado. Tiene una piscina climatizada y un spa, una cancha deportiva, un sauna, una ducha de vapor, un vestidor, una sala de billar y un bar perfecto para organizar fiestas. La señora Turner también dijo que The Tyson State fue un lugar divertido para que sus hijos crecieran. Y digo, claro que tener todas esas amenidades al crecer debió de haber sido algo muy divertido, pero ¿se imaginan jugar a las escondidillas en esta casa? Seguro eso era épico. Aparentemente la casa actual de Mike se encuentra en Henderson, Nevada, a solo 10 minutos del strip de Las Vegas. Según el listado, la mansión es una obra maestra de estilo italiano valorada en más de 3 millones de dólares. Tyson la compró en 2016. Está ubicada detrás de la comunidad cerrada de Seven Hills donde hay un club de golf privado y varios parques para los residentes adinerados. Así es que Mike y su esposa son caras conocidas en el vecindario. De hecho, han vivido en Las Vegas desde 2008 y su casa anterior, como se ve en The Hangover, está a la vuelta de la esquina. Mike compró esta nueva casa simplemente porque es mucho más grande que su casa anterior. La mansión de dos pisos, construida en 2001, se abre a un vestíbulo de doble altura con pisos de mármol y una amplia escalera de hierro. La casa tiene más de 740 metros cuadrados con 6 recámaras espaciosas y 6 baños. Entre las áreas comunes hay una sala de estar con techos abovedados y paredes de ventanas, una gran sala, una oficina y una sala familiar con un bar de forma de luna. La cocina de chef está equipada con electrodomésticos de diseño y ahí también hay otro bar con fregadero y una bodega para vinos. Todas las habitaciones aquí son suites con baño privado y grandes armarios. La suite principal de Mike es el colmo de la comodidad con un baño adjunto que ofrece una enorme bañera y un balcón privado. Y si eso no es suficiente, la propiedad tiene una casa de huéspedes con todo y cocina, sala de estar y dormitorio y también hay una segunda casita en donde están las habitaciones del personal. Las características al aire libre de la mansión de Las Vegas de Mai Tai son, son tan lujosas como se puede esperar, ya que ofrecen una piscina y jacuzzi estilo resort. Tienen una cocina al aire libre, fuentes y estatuas como decoración adicional. Para las noches más frescas, también hay una chimenea al aire libre para relajarse. Así que después de ver las casas en las que Mike Tyson ha vivido a lo largo de los años, díganme qué piensan ustedes, ¿cuál de estas mansiones les gustó más? Yo creo que su mansión en Maryland es realmente espectacular pero tal vez demasiado grande para mi gusto, aún así está divina. Y bueno, creo que con eso terminamos este video del house tour de Iron Mike Tyson. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber con sus likes y compartiendo el video, suscribiéndose al canal, prendiendo la campanita de notificación y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!